En Génesis 28, Jacob tiene un sueño de una escalera que une el cielo con la tierra. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia os daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Un descendiente suyo, unos dos mil años después, une el cielo con la tierra por medio de una cruz. Su nombre es Jesús. Él es el camino a los cielos, esa escalera que une el cielo con la tierra. Y por medio de él son bendecidas todas las naciones.